En algún lugar, enterrado bajo una prisión de metal, algo despierta y quiere salir. Es implacable. Doomsday se acerca. Doomsday ha llegado y en algún lugar de la Tierra finalmente emerge. El monstruo aún en su traje de contención destruye todo a su paso. Mientras tanto, Superman concede una rara entrevista. En vivo, desde la preparatoria Roosevelt, con un programa increíble. Nuestro invitado es la celebridad más grande de hoy. El hombre del mañana. El último hijo de Kriptón. El hombre de acero. Mejor conocido como... ¡Súpermán! ¡Muchas gracias por acompañarnos, Superman! ¡Casi no das entrevistas! Si la gente va a confiar en nosotros, debe conocernos, señorita. Nuestra efectividad depende de ello. Algunos colegas tuyos como Buster Gold, el hombre elástico y la mujer maravilla, llevan vidas públicas, pero de ti sabemos poco. Como líder de la Liga de la Justicia, quizá puedas hablarnos de ellos. Quiero hacer una aclaración, Kathy. Es injusto para los otros que se me considere líder. Somos un equipo, que hacemos un trabajo juntos, un trabajo muy difícil. Todos tienen su punto de vista y derecho a votar. Ante la destrucción que el monstruo genera a su paso, la Liga de la Justicia integrada por Blue Beetle, Booster Gold, Bloodwind, Guy Gardner, Fire, Ice y Máxima acuden al rescate. Mientras tanto, en el estudio de televisión... Ahora los estudiantes te harán algunas preguntas. Yo... Yo, este... Quiero saber si hay algo que... Este... Te pueda asustar en verdad. Yo me asustaría si enfrentara esos peligros. Esa es una buena pregunta. El miedo siempre es parte del trabajo. Le temo al fracaso o a lastimar a gente inocente. Pero sobre todo... Temo por mí mismo. He encontrado enemigos que son capaces... De matarme. ¿Acaso nunca se cansan de todos esos golpes y violencia? Creo que hay mejores formas de solucionar las cosas que romperse la cara. Yo también quisiera que no fuera necesaria la violencia. Pero es el precio a pagar para lograr un mayor beneficio. Como héroes, protegemos ese beneficio... Con la vida. ¡Corte! Tenemos un especial de la cadena. Hay problemas en Ohio. Tal vez pueda ayudarlos. La ley de la justicia combate un monstruo en la refinería del X-Corp en Ohio. Los héroes no pueden detener su furia. Me tengo que ir. El monstruo es imparable. Uno a uno los miembros de la liga son derrotados ante la salvaje fuerza de la criatura. Superman acude al rescate y se encuentra cara a cara con Doomsday. Este es el que derrotó a toda la liga de la justicia, Superman. ¿Cómo lo llamaste? Ah, sí. Doomsday. Es increíble. Nunca recibió un golpe tan fuerte. Los miembros de la liga que aún están de pie apoyan en la lucha, pero es indetenible. Se acabó, Doomsday. No seré más amable contigo. Este tipo cada vez es más fuerte. Soy Steve Lombard. El ser destructivo conocido como Doomsday ha matado a 30 personas. Hay cientos de heridos, entre los que están en la liga de la justicia. Doomsday ha atravesado Ohio y parece que se dirige a Nueva York. Es como seguir la pista de un tornado. Estuye todo lo que toca. Hay algunas ciudades en esta área. Más de 25 millones de personas. No la pudiera saber de dónde vino. Nunca había visto nada así. Es pura fuerza bruta. Solo avanza y destruye todo a su paso. ¡Doomsday! He peleado todo el día y no muestra ningún cansancio. Si su poder no se agota, tendré problemas. ¡Helicópteros! Uno es de la redacción del planeta. Dios mío, Jimmy y Lois están dentro. Ojalá el piloto no se acerque. Luis Lane y Jimmy Olsen llegan a cubrir la noticia. Cuídate, Clark. Entre las ruinas del centro comercial combaten Superman y la criatura. ¡Cuidado! Doomsday lanzó un autobús a Superman. Hizo que cayera en el restaurante. El autobús estaba vacío, pero la gente del restaurante debo levantarme y acabar con él. Si sigue así va a llegar a Metrópolis. Son solo 100 kilómetros. No puedo dejarlo llegar ahí. Nunca había visto a Superman tan furioso. Tampoco yo. Superman aprovecha la distracción de la bestia y aumenta su esfuerzo. Pero los esfuerzos de Superman son inútiles. El monstruo se acerca cada vez más a Metrópolis. Doomsday abandonó el camino de destrucción que dejó en Ohio y Nueva York. Y se dirige a la costa este de Metrópolis. Nos seguimos lo más rápido posible. También el helicóptero de Kathy Grant. Superman ya lo vio. ¡Tengan cuidado en Metrópolis! ¡El monstruo debe estar por llegar, Fran! Hasta que... ...finalmente llega. ¡Aquí termina tu furia, Doomsday! Toma mi dictado, Fran. Superman evita que Doomsday haga más daños. ¡Lo saca de Metrópolis rumbo al espacio! Superman no ha tenido un enemigo tan furioso. Tengo suerte. He tomado unas fotos increíbles. Y tú descuídalo, Is. ¡Es agilí fuerte! ¡No puedo sujetarlo! ¡Me pateó demasiado fuerte! ¡Sólo percibo furia! En Smallville, los padres de Clark observan aterrados lo que ocurre en las noticias. Debo acabarlo rápido. Si quiero sobrevivir. Dan Turpin y Maggie Sawyer de la policía de Metrópolis llegan al lugar. Aquí viene el feo, Maggie. ¡Eso es obvio, Turpin! ¡Dale con todo! ¡Dile a Maggie que se vaya ahora, Turpin! No he logrado herida a Doomsday, pero él se lo ha hecho conmigo. A pesar de su rudenza, parece cansado igual que yo. Así que le daré todo. ¡No! Hasta aquí llegaste. Aunque muera, no llegarás a Metrópolis. Nadie ha podido detener la furia de Doomsday. Ya en el centro de Metrópolis, Superman es la única esperanza. ¡Toda tu destrucción terminará aquí, en Metrópolis! Debo ser más rápido. Debo ser tan rápido como Doomsday. O estaré perdido. No lo puedo creer. He tomado las mejores fotos de mi vida. Pero a costa de la mitad de la ciudad. ¿Estás bien, Superman? Te ves muy... muy... Quisiera alejarlo lo más posible del peligro, pero no tengo tiempo. Doomsday mataría a muchos durante mi ausencia. Resiste el fuego de ese camión como si nada. No hay forma de detenerlo. Jimmy tiene razón. Deberían ir a buscar quien te ayude. No, Lois. Ya venció la Liga de la Justicia. Y muchos inocentes corren peligro. Es mi deber. Claro que yo... Recuerda. No importa lo que pase. Siempre te amaré. Siempre. Pero ahora, Doomsday recibirá lo que merece. ¡Espera! ¡Por favor, regresa! Nunca había visto a Superman tan furioso. ¡Nadie destruye mi ciudad! No sé de dónde viniste. No sé de qué agujero saliste, pero te aseguro que te mandaré de regreso. ¿Viste eso? Si siguen así, destruirán la ciudad. No lo pierdas para que todo el país vea como Superman vence a esa cosa. ¡No puedo! Señorita Lane, no necesitamos acercarnos tanto para la foto. Olvídate de eso. Superman está en peligro y yo voy a ayudarlo. Creo que no podremos. Esa cosa se dirige directamente hacia acá. ¡Corre, Jimmy! Mientras trato de distraerlo. Olvídalo, Doomsday. Si quieres tocar a mis amigos, tendrás que matarme. ¿Qué es él y qué quiere? Quiere destrucción. Quiere muerte. Y para detenerlo, tengo que ser tan veros como él. Tan implacable como él. Pero no puedes. Él mata y tú no eres capaz de eso. ¡Sus huesos son filosos! ¡Me cortó! Estoy muy mal herido. No puedo mantenerme de pie. Pero debo acabar con él. ¡Ahora mismo! Estos huesos son una extensión de su esqueleto. ¡Sí! ¡Por fin he logrado lastimarlo! Estoy rendido. Pero debo luchar. Hasta que solo quede uno. Es mi última oportunidad. Parece que los dos vamos a dar lo último en este golpe. Por Lois, por Jimmy y por toda la ciudad. Debo acabar contigo mientras pueda. Como agotados boxeadores, luego de una dura batalla, ambos colisionan en un último y explosivo esfuerzo. Durante años, los testigos hablarán del poder destructivo de estos últimos golpes. Algunos recordarán cómo literalmente sintieron los temblores. Otros recordarán el enorme cráter que resultó por la fuerza bruta de los impactos. Pero la mayoría recordarán este triste día como el día en el que el más noble y valiente de los hombres finalmente cayó. Para aquellos que lo amaron, Para aquellos que lo amaron, aquella que lo llamaría esposo, Quien fue su mejor amigo, Y para aquellos que lo llamaron hijo, Este será el día más triste que pudieron imaginar. Ellos lo crearon para ser un héroe. Le enseñaron el valor del sacrificio, el valor de la vida. Y para aquellos que lo apoyaron en la protección de la vida, Llegaría el dolor de no haber podido ayudar. Porque así es, Para que su ciudad viva, Un hombre lo dio todo y más. Por favor, resiste. Los paramédicos están por llegar. Por favor. Dumbly, Está, Está. Lo detuviste. Nos salvaste. Ahora descansa. Pero ya es muy tarde, Pues este es el día en el que Superman, Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto.